muy buenos días a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy vengo a hablaros de este pequeño accesorio de aquí que muchos de vosotros no tendréis ni idea de lo que es pero para eso estoy yo para explicaros lo ahora mismo bueno como ya sabéis la mayoría de vosotros hace un par de meses o así más o menos me cambié de cámara y me compré esta de aquí que es la sony a 6400 vale esta cámara se diferenciaba básicamente de la 6300 las 6500 etcétera porque incorporaba una nueva pantalla abatible vale que la tenéis aquí que bueno principalmente iba a ser pues el reclamo para gente que iba a bloguear con la cámara etcétera no y realmente es una funcionalidad súper útil porque claro si tú tienes la a 6300 pues evidentemente no puedes girar la pantalla para verte mientras estás hablando a la cámara vale entonces tendrías que yo que sé montar un monitor externo o algo así y bueno se te hace menos cómodo que tener directamente la pantalla giratoria pues ya incorporada vale entonces esto es muy útil pero tiene un pequeño fallo y cuál es pues que evidentemente cuando tú tienes una cámara para bloguear normalmente le vas a querer montar un micrófono para mejorar el audio que se graba directamente desde la cámara porque ya sabéis y todos sabemos que los micrófonos de las cámaras vale no son demasiado buenos y bueno cogen un audio de mierda sobre todo en ambientes al aire libre normalmente la mayoría de gente lo que hace es montar un micrófono cuando vamos a bloguear y donde lo montamos pues en la zapata de flash vale es decir tú montas el micrófono a ver si se puede ver aquí vale perfecto entonces cuál es el problema ya os lo estaréis imaginando pues que si tú montas el micrófono aquí arriba vale y entonces al girar la pantalla ok esto queda así vale y evidentemente cuando yo me esté grabando a mí mismo pues lo estáis viendo ahí el micrófono tapa la pantalla con lo cual no me veo vale cuál sería la solución más inteligente pues lo que hace canon por ejemplo panasonic no que es básicamente sacar la pantalla aquí es decir en vez de hacia arriba pues hacia un lado y que sea articulada vale pero son y esto pues de momento parece que no tiene mucha intención de hacerlo así que bueno tienes que inventarte un poco una solución improvisada para poder seguir viéndote en la pantalla y poder montar el micro para mejorar también un poco el audio que captas con la cámara así que cuál es la solución pues aquí es donde entra este pequeño accesorio de aquí que no ocupa nada súper pequeñito es de aluminio súper fuerte del mismo color que la cámara así que tampoco destaca mucho y para qué sirve esto pues básicamente para desplazar la zapata del flash hacia un lado es decir si aquí si monta un micro me va a tapar la pantalla pues desplazo esa zapata hacia un lateral y así puedo utilizar la pantalla y puedo montar el micrófono y que no me tape la pantalla vale vamos a ver cómo se monta vale es súper sencillo esto se coloca aquí en la zapata del flash vale se empuja hacia adentro vamos a ver si puedo un momento perfecto esto lo bueno que tiene es que te viene con un pequeño tornillo vale aquí está no sé si se estará viendo esto tampoco pero bueno en este tornillo tú lo colocas aquí vale lo enganchas justo donde colgarías la correa de la cámara y con esta llave lo aprietas para que quede bien sujeto vale entonces esto de aquí ya no se va a mover y cuál es la utilización práctica de esto pues tú montas el micrófono aquí es decir tú ahora aprietas aquí el micrófono y es que pues igual que lo harías aquí pero en un lateral porque pues porque simplemente este accesorio sirve para desplazar esta zapata de aquí hasta aquí y esto queda pues de la siguiente manera exactamente así vale entonces como veis ahora pues como tenemos el micrófono aquí ya no me interfiere en lo que yo pueda estar viendo aquí en la pantalla y me sigue captando un buen audio porque al ser direccional el micrófono pues todo lo que esté delante del micro lo va a captar bastante bien entonces pues básicamente es darle la vuelta vale mi manera favorita sería que la pantalla estuviera aquí y el micrófono aquí arriba no para no tener que cambiar nada pero bueno como son y pone las pantallas así abatibles pues bueno con este pequeño accesorio del cual por supuesto tenéis link en la descripción es súper barato me ha costado como 8 euros 50 una cosa así o sea también es cierto que es muy sencillo pero bueno cumple su función es súper resistente porque no es de plástico vale que ahí sí que quizás se podría se podría romper con más facilidad y lo bueno que tiene es que lo puedes dejar montado en la cámara porque al fin y al cabo tampoco se nota mucho vale o sea cuando no estés usando el micrófono no hace falta quitarlo simplemente como veis es que casi ni se nota incluso quizás si se cae la cámara en algún momento y se cae de lado pues incluso le va a ir bien como para protegerla un poco porque esto tampoco se va a romper porque como es de aluminio pues da igual entonces bueno pues básicamente era esto lo que os quería enseñar vale para todas esas personas que tengan una a 6400 una a 6100 a 6600 vale que la pantalla es abatible hacia arriba o gente que se la esté planteando para comprar y que quiera bloguear con ella pues que sepáis que existe esta solución que es súper sencilla y es eficaz así que no tenéis que tenerle miedo a que la pantalla se abata hacia arriba porque con este sencillo accesorio vais a poder desplazar la zapata para colocar el micro igualmente así que nada más espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis dejar un like un comentario con cualquier duda que tengáis vale el enlace ya he dicho que está en la descripción y pues nada más suscríbete si has llegado a este vídeo por casualidad y no me conocías porque la semana que viene traeré contenido más interesante aún y pues eso nos vemos la semana que viene hasta luego